Y haber perseverado en medio de los días claros y en medio de los días oscuros que siempre hay. Y decirles de esta manera que Dios los sigue amando, que Dios sigue estando con ustedes y que la Iglesia les agradece el testimonio. Ojalá que algún día pudieran encontrarse con ánimo para llevarlos a misa y decirle a la comunidad que esta pareja cumplió 65 años de matrimonio sacramental para que sepan que es posible la perseverancia. Y es un gran regalo de Dios. Así que ojalá que un día se encuentre con valor. Porque dice la Biblia que una luz no se esconde, una luz se pone en lo alto. Y el ejemplo, el testimonio de ustedes no es para esconderlo, para que la gente sepa que en verdad se puede. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios, Padre, que dignificó el matrimonio, haciéndolo sacramento de Cristo y la Iglesia, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, nos hemos reunido aquí para recordar el aniversario de la celebración del matrimonio de estos dos hermanos nuestros. Nos sentimos solidarios de su alegría y con ellos queremos dar gracias a Dios. Él los ha hecho signo de su amor en el mundo. Y ellos, a través de los años, se han guardado fidelidad y han cumplido dignamente sus obligaciones como padres. Demos gracias también, queridos hermanos, por todos los beneficios que el Señor les ha concedido en su vida de casados. Que Dios les conserve en el mutuo amor para que tengan cada vez más un mismo pensar y un mismo sentir. De la carta de San Pablo a los Corintios. Dice el apóstol, Señor, en mi acción de gracias a Dios, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo, Señor nuestro. Dios los llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Y Él es fiel. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Qué bonita expresión que el apóstol Pablo manifiesta en su oración. Darle gracias a Dios por la vida de aquellos creyentes. Hoy somos nosotros los que, como San Pablo, le damos gracias a Dios por la vida de ustedes, por su testimonio, por su vida de fe. Porque si no hubiera fe, es muy fácil huir de una responsabilidad, de un llamado. Pero porque ha habido fe, ha habido también perseverancia, fidelidad. Y como San Pablo se lo decía a aquella comunidad, también nosotros se los decimos a ustedes, Dios los ha enriquecido. No con millones, no. Los ha enriquecido con la salud, con su mente clara, con su capacidad todavía para actuar. Los ha enriquecido con el don de la familia. Los ha enriquecido con un hogar, con una casita. Los ha enriquecido con muchos dones. Y eso hay que reconocerlo. Y también, nunca olviden que en medio de todo, Dios es fiel. Y que cuando uno se siente un poco limitado o enfermo, es lo normal que nos vayamos desgastando. Pero lo bonito es saber que en medio de cualquier situación, Dios siempre está, porque eres fiel. Acrecienta y santifica, Señor, el amor de tus servidores, y pues se entregaron mutuamente. Haz que progresen en la gracia del sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Invoquemos la misericordia de Dios Padre Todopoderoso, que en su providencia, quiso que la historia de salvación quedara, quiso que en la historia de salvación quedara significado el amor y la fidelidad conyugal. Y por eso, digámosle, renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores. Renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores.